¡Hola amiga Fashion! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien y estés teniendo un bendecido día. Hoy este video es muy especial ya que te traigo ideas de outfits muy formales cristianos para ir a la iglesia 2023. Nos vamos a inspirar para poder renovar nuestro guardarropas con la mejor ropa formal y decente para asistir a la iglesia. Aquí estamos en un nuevo año, es muy necesario ir así que aquí te dejo opciones para que puedas vestir muy bien con distintos outfits que te harán lucir muy hermosa y calzado muy bonito. Llevaremos distintas prendas, por ejemplo entre ellas faldas y vestidos muy formales en colores realmente preciosos que si te gustaron puedes suscribirte para ver más ideas y dejarme un like. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.